Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, bienvenidos a Juntos sumamos, por envigado Estamos en una alianza a través de Magna Estéreo 97.6 FM Todos los miércoles a las 10 de la mañana Y tele envigado también los miércoles a las 6 de la tarde Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión Para contarles qué hace el alcalde Braulio Espinosa Márquez Al lado de todo su gabinete, al lado de todo su equipo de trabajo Y qué están haciendo para cumplir día a día con su plan de desarrollo Yo soy Luisa Fernanda Restrepo, estoy en la producción y dirección De este medio informativo, medio institucional Para que ustedes todos se enteren de lo que viene haciendo entonces El alcalde Braulio Espinosa Márquez Sean todos bienvenidos, bien llegados Vamos a dar inicio entonces Y esta es la nota positiva de la semana Llega la nota positiva de la semana En Juntos Sumamos por Envigado Y la nota positiva de la semana Tiene que ver con la plaza de mercado De la ciudad señorial Renovada ella Esto da una sensación Y los visitantes entonces podrán disfrutar De estos espacios De esparcimiento, de convivencia De co-working Y también pues de hacer mercado De hacer las compras Por eso vamos a ver y vamos a escuchar a continuación Lo que nos cuentan de este nuevo espacio Que recordemos Ya se los veníamos contando Se vienen entregando locales comerciales A los diferentes comerciantes De esta gran plaza de mercado La nueva plaza de mercado Cuenta con un área construida De 4.917 metros cuadrados Distribuidos en dos niveles Y un semisótano Pero además de los locales comerciales Este moderno espacio Contará con otros Como la zona de co-working La terraza de comidas Y el urbanismo exterior Con lo que se pretende atraer A muchos más envigadeños Y visitantes Decidimos reconstruirla En su totalidad Y hoy podemos decir Que estamos entregando La plaza de mercado Más moderna De todo el país No solamente de Antioquia Sino de todo Colombia Tiene varios espacios Que sirven Para congregar A la comunidad Para que vengan a pasar Un rato de esparcimiento Incluso para trabajar Porque va a tener Una zona de co-working Va a tener también Una plazoleta de comidas En la parte de acceso Por la carrera 40 Va a tener también Una plazoleta de acceso Con un área común También con mesas Que invitan a que la gente Quiera entrar a la plaza de mercado Y quedarse en la plaza de mercado Es un espacio Que va a ser referente Que va a seguir siendo referente Antes era un referente Solamente por el tema comercial Ahora creo que va a ser un tema No solo comercial Sino también de encuentro Los comerciantes son los más felices Con estas nuevas instalaciones Pues a ver hombre Nosotros los comerciantes Estamos muy entusiasmados Con la nueva plaza de mercado Principalmente Por lo que nos atañe a nosotros Que es el comercio Pero también estamos muy Muy felices hombre Con el asunto de los espacios Que van a quedar Para que la gente los utilice El co-working Que va a tener pues El internet gratis Para la gente No, excelente Excelente Porque va a haber unos espacios Para que la gente venga Y trabaje Y otros espacios Como para recreación De las personas Entonces eso nos va a beneficiar En cantidad Para las ventas Ya la gente No es solamente comprar E irse para sus casas Sino que se van a poder quedar A compartir Puedes llamar a alguien Te espero Me esperas Y pueden interactuar Se destaca también La transformación De espacios Que anteriormente Eran para vehículos Y ahora son para peatones Como el parqueadero De la anterior sede De la registraduría Que ahora se suma Al espacio público Y la calle Aledaña Aledaña a la plaza Brindando una movilidad Más segura Tranquila Y confortable Para las personas Eso también permite Que invite A que la gente También venga A la plaza Y no solamente Ingrese a la plaza Sino que también Ese se va a convertir En un corredor Cada vez más importante Para la ciudad Porque va a invitar A que la gente Venga Este Transite De una manera Tranquila Muy segura Y que pueda también Quedarse en los negocios Que están alrededor No solo aquí en la plaza Por el costado De la carrera 40 Sino también Los que están ubicados Al frente En Envigado Continuamos sumando Espacios para el crecimiento Y el desarrollo De las familias Envigadeñas Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana Ya está con nosotros En Juntos Sumamos Por Envigado Y vamos a hablar De las fiestas Del Carriel Y la semana cultural En el municipio De Envigado Porque ya se aproxima Ya se acerca la fecha Y para eso Contamos hoy Con la presencia De Camilo Rodríguez Él es el secretario De Cultura Camilo Bienvenido Luisa Muchas gracias Un saludo especial Para ti Para todo el equipo De trabajo Y para toda la teleaudiencia Que nos sintoniza A través de TeleEnvigado Estamos de acuerdo Estamos próximos A la semana cultural En la ciudad señorial Totalmente de acuerdo Estamos calentando motores Esto es una fecha Que todos los envigadeños Esperamos Con mucho entusiasmo Con mucha alegría Se viene la semana De la cultura Y fiestas del Carriel En esta ocasión Serán del 20 de agosto Al 3 de septiembre Y digamos Que de cierta manera Empata La semana de la juventud Con la semana De la cultura Y fiestas del Carriel Entonces por eso La alusión mía Que venimos calentando motores Porque ya evacuado julio Se viene un tema De agosto De una programación cultural Muy interesante Para varios sectores Para que todos los envigadeños Estén pendientes Y disfruten De esta gran oferta cultural Y como siempre El alcalde Braulio Espinosa Se luce Precisamente Con esta semana cultural Acompañado De la gestora social Erika Sierra Quiroga Y acompañado De ese equipo De trabajo De esas diferentes dependencias Que todos ponen Su granito de arena Para que esto sea Una realidad Y más que una realidad Pues un éxito Hablemos Camilo De esa programación Que se va a tener O más bien De esos eventos Representativos Que siempre han liderado Las fiestas En el municipio de Envigada Claro que sí Luisa Las fiestas Han venido Adquiriendo una relevancia Muy importante A nivel incluso Metropolitano De tal manera Que ya nos estamos Convirtiendo En unos referentes Con unos eventos De ciudad muy claros Por mencionarte uno El señor alcalde Le apuntó Al tema de Villar al Parque Fue un rotundo éxito El año pasado Y este año Tendremos nuevamente Villar al Parque En el parque principal Y es un evento De ciudad Que cada día Se va consolidando más También tendremos El desfile inaugural Que será Ese sí le puedo dar Una fecha ya Ese desfile inaugural Será el domingo 20 de agosto Es ese desfile Que hace toda La administración municipal Con todas sus secretarías Y que se hace Una muestra cultural A través de comparsas Y que se vuelve Un ejercicio Muy interesante De celebración También tenemos Otro evento Importante Representativo Que es el desfile De motos clásicas Ese desfile También está dentro De la programación Y por último Y no menos importante La muestra silletera Que es un tema Al que en Vigado Le viene trabajando mucho Preservar esa tradición Silletera Perico, Pantanillo Con todas estas familias silleteras Y culminamos con esa muestra Silletera Que sería El día 3 de septiembre Hablemos De ese villar Al parque Secretario Porque pues hay que resaltar Que es un evento Que organiza Y realiza El líder Del municipio Del municipio De Envigado Ya se ha hecho En dos versiones Y pues obviamente Ha sido un total éxito El solamente Hecho de trasladar Esas mesas Imponentes Del villar Hacia el parque De Envigado Pues ya es un hecho Muy noticioso Es un hecho Que genera Recordación en la gente Que invita a la gente A que esté en el parque principal Y que pueda disfrutar Entonces De este gran campeonato De villar Que se realiza En el municipio De Envigado Claro que sí Lo manifestado ahorita Se ha convertido En un evento de ciudad Me parece Supremamente Valioso El hecho Que tú mencionas De que el parque De Envigado Se convierta En este escenario Para ver Estos deportistas De tan alto nivel Es un evento Exitoso Y lo tendremos Engalanando Pues nuestro parque Principal Marceliano Vélez Barreneche La próxima semana Ya tendremos Una programación Que será difundida En todas las redes Sociales De la alcaldía Y que será Pues también motivo Para una invitación Próxima A este programa Para contarles En detalle Cuando son Cada uno De los eventos Porque aún estamos En la consolidación De la programación Día a día La programación final Teniendo en cuenta Que sacamos Un proceso Abierto A la comunidad De presentación De hojas De vida De artistas Esto con que finalidad Con darle mucha altura Y mucha presencia En las fiestas A los artistas Locales Entonces sacamos Un proceso De convocatoria Pública Los artistas Presentaron Sus propuestas Esas propuestas En este momento Están siendo evaluados Por un comité Interdisciplinario Que lo conforman El sector productivo A través de la cámara De comercio Lo conforma El consejo municipal El señor alcalde También tiene asiento En este comité A través de un delegado También está La policía nacional Es incluso Un comité organizador Que está creado En el municipio Por acuerdo municipal Del consejo Entonces Ese comité Termina la selección Esta semana Y el día jueves Ya tendremos Los afortunados Ganadores De los espacios Para presentación De artistas locales Y de esta manera La otra semana Ya tendríamos Una programación 100% definida Día a día Para todo este evento Importantísimo De Ciudad Otro de los eventos Que quiero resaltar Es el desfile De motos clásicas Y antiguas No sé si voy a ser Imprudente Secretario Pues hablamos De una fecha O me hablan De una fecha Que es el 27 de agosto Domingo A partir de las 10 de la mañana Pues no sé si la gente Se pueda ir preparando Desde sus balcones Desde las puertas De sus casas Para que vean pasar Lo que son motos Famosas Lo que son motos De hace mucho tiempo De hace muchos años Pero que sus dueños Las han tenido intactas Las han cuidado Y hoy pues Son entonces Merecedoras De que caminen Y rueden Por las calles Del municipio De Envigado Secretario Bueno yo Definitivamente No quiero comprometerme Con fechas aún Es un tema que Digamos es importante Hasta que no lo tengamos Consolidado No salgo con algo oficial Porque pues es Formar una Desinformación Con la comunidad Si te digo De una fecha Sin tener Una programación 100% avalada Y 100% autorizado Para publicar Sería responsable Entrar en detalle Con fechas Pero tenlo por seguro Que la próxima semana Ya estará Definidas Las fechas Y que sea Un buen espacio Para compartirlo A través de este espacio ¿Qué más se va a tener En ese acto inaugural O en ese desfile inaugural Aparte de la participación De todas las dependencias ¿Qué sorpresas va a haber? Bueno sorpresa no le puedo decir Porque deja de ser sorpresa Precisamente Pero digamos que Es un escenario Que ya los envigadeños Estamos acostumbrados Y esperamos a que llegue Ese desfile inaugural Porque es un recorrido Lleno de vida De cultura De manifestaciones artísticas De comparsas De música De alegría Es un momento Muy bonito Para los envigadeños Entonces Ahí los cito Para que estén muy pendientes Y vean Las sorpresas Y se dejan sorprender ¿Qué recorrido Tiene ese acto inaugural? Bueno Ese Desfile inaugural Digamos que tiene Un recorrido Que tradicionalmente Viene saliendo Del parque de San José Entonces un recorrido Del parque de San José Hacia la Hacia el parque principal Igualmente Vuelvo E insisto No tenemos una programación Como tal definida Entonces todavía No te confirmo El punto de partida Te hablo tentativamente Estamos definiendo O parque de San José O camino verde Por el lado Del parqueadero De la institución Universitaria De Envigado Entonces pues Están esos dos Puntos de partida Pero se oficializará Ya cuando salga La programación definitiva Y no podemos Dejar de hablar Secretario De la muestra Silletera Pues resulta Que la vereda Perico y Pantanillo Hacen parte Del municipio De Envigado Y como tal Sus campesinos Siempre los hemos Tenido en cuenta Y sus silleteros En este gran evento De la semana cultural Luisa Es un tema Supremamente importante Envigado Envigado Tiene una tradición Silletera De vieja data Nuestros silleteros Desde que Arrancó el famoso Desfile de silleteros De Medellín Han enriquecido Y han participado De ese desfile De un tiempo Para acá La administración Municipal Acertadamente Diseñó la muestra Silletera Envigadeña Para también Darles el lugar A estos silleteros De que Muestren Esas maravillas Y esas obras De artes En nuestras calles De tal manera Que esa muestra Silletera Es un patrimonio Que tenemos Cultural en Envigado Que debemos Ir preservando Te cuento Que en el Consejo Municipal Está en curso Un proyecto De acuerdo Que garantiza La muestra Silletera Año a año Que le asigna Un recurso También a esa Muestra silletera Que asigna Un recurso Para estímulos Para elaboración De silletas Y eso Es muy importante Porque nos Nos garantiza La realización De esta muestra Silletera Año a año Y que perdure De generación En generación Que es el reto Porque Los Las nuevas Generaciones Tienen ese patrimonio Lo tienen ahí Es su deber Y deben hacer En ellos Apropiarse de él Y preservarlo Y también hay premiación Este año Para ellos Claro que sí Como siempre Se tendrá El tema De estímulos Las silletas Entrarán A concursar Y habrá Un ganador Como todos los años Secretario Reiteremos Entonces La fecha De la semana Cultural Y fiestas Del carril En el municipio De Envigado Y la invitación A los envigadeños Y no solo Envigadeños También visitantes Totalmente Totalmente de acuerdo No solamente Envigadeños Sino también Personas De toda Era Metropolitana Del ámbito Nacional Hasta internacional Los visitan Las fiestas Han venido Cogiendo mucha Fuerza A nivel De área Metropolitana Y por eso La invitación Es a todos Los Habitantes De Envigado Y a todos Los visitantes A todos Los turistas Y residentes De otros municipios A que estén Muy pendientes Entre el 20 De agosto Y el 3 De septiembre Para que participen En la semana De la cultura Y fiestas Del carril Así es Secretario De cultura Del municipio De Envigado Camilo Rodríguez Estuvo con nosotros Hoy aquí en Juntos Sumamos por Envigado Contándonos Esa gran programación Que tendrá La semana Cultural Y fiestas Del carril En el municipio De Envigado Ya volvemos Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Y aquí les vamos A contar Lo que dice El alcalde Braulio Espinosa Márquez A través De sus redes Sociales En este caso Vamos a hablar De su cuenta De Twitter Arroba Braulio E. Márquez Así lo encuentran Y pues estas Son las últimas Publicaciones Este domingo Se abrirán Las puertas De nuestra Nueva plaza De mercado Los esperamos Desde las 7 De la mañana Los comerciantes Están trabajando A toda máquina En la adecuación De sus locales Esperamos Tener más del 50% Del comercio Funcionando Este 30 de julio También ha dicho El alcalde Braulio Espinosa Avanza la construcción Del nuevo bloque De la institución Universitaria De Envigado Esta obra Que presenta Un avance Del 60% Sumará A la educación Superior A través De la nueva Infraestructura Moderna Accesible Y sostenible También ha dicho El alcalde El 17 de septiembre Se entregará El tramo 2B2 Del Metro Plus Hicimos seguimiento A la construcción De este tramo Que comprende Desde Pecocitas Hasta Palo Grande Actualmente Trabaja en el urbanismo La conformación De la vía Lavado de alcantarillado Entre otras Y finaliza Sus publicaciones El alcalde Hasta el momento Con avanzamos En la obra De pavimentación Del empedrado Del sector La meseta En la vereda Pericom Actualmente Sus 1250 metros Ya tienen base Asfáltica Completa Y el cambio Y el cambio Es total Más hechos Menos discursos Es lo que dice El alcalde A través de sus Redes sociales Recuerden visitarlas Las institucionales Y las del alcalde Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E Márquez Resaltemos Las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Y en nuestro resumen Informativo De la semana Hay que contarles Sobre el primer Encuentro Formativo Del gabinete Juvenil 2023 Pues el 18 De julio Se llevó a cabo Este primer Encuentro Del gabinete Juvenil De este año En este espacio Se continuó Con el acompañamiento Que se le brinda A todos los jóvenes Envigadeños Líderes Quienes recibieron Capacitación Sobre la estructura Y funcionamiento De la alcaldía De Envigado Así también Se abordaron Temas de Innovación En el municipio A cargo del Centro de Innovación Y Desarrollo Y Finanzas Personales Liderado por Da Vivienda A través de este Compartir de Saberes Se continúa Entonces el trabajo Que permite Fortalecer las habilidades De liderazgo Creatividad Y emprendimiento Entre cada uno De los jóvenes Participantes En este encuentro Y se llevó a cabo Consejo de Seguridad En el barrio Zúñiga Descentralizado Obviamente En este espacio De encuentro Con los líderes Y habitantes Del sector Se abordaron Temas relacionados Con la seguridad La convivencia La movilidad El espacio público El medio ambiente La iluminación Y el urbanismo Es así entonces Como el alcalde Braulio Espinosa Márquez Cumple nuevamente Con un consejo De seguridad Reiteramos En el barrio Bosques de Zúñiga Y vamos a hablar De medio ambiente Porque hay declaratoria De área libre De fauna silvestre En cautiverio En un primer momento Vamos a ver Y a escuchar Al alcalde Braulio Espinosa Márquez Alcalde del municipio De Envigado Y en un segundo momento A Juan David Palacio Cardón Él es el director Del área metropolitana Del valle de Aburrá Recordemos entonces La declaratoria De área libre De fauna silvestre En cautiverio Envigado Como un municipio Que promueve La conservación De la biodiversidad Se suma A cuidar Las especies Que se albergan En el territorio local Con la declaratoria De la cozona Las Tres Lomas Como área libre De fauna silvestre En cautiverio Sumamos tres zonas Protegidas En todo el territorio Envigadeño Para poderlas declarar Libres De fauna silvestre En cautiverio Se trata entonces De inculcar El cuidado Por la fauna De cuidar Nuestros animales Y velar Para que Envigado Siga siendo un ejemplo En el departamento Y en el país Esta es una situación Principalmente Para generar educación Y conciencia ambiental Desde el área metropolitana Como autoridad ambiental Para más información Sobre las entregas Voluntarias De fauna silvestre Y el proceso De declaratoria Comunícate a la Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Agropecuario Al 604-339-400 Extensión 4170 Juntos sumamos Por Envigado Y vamos cerrando Este resumen informativo Con los parquecitos De los que tanto habla El alcalde Braulio Espinosa Márquez Los espacios públicos Se fortalecen En la ciudad señorial Por eso Con el plan de desarrollo Juntos sumamos Por Envigado La administración Le entregó a la comunidad Los parquecitos De Trianón Los girasoles Y el señorial Veamos y escuchemos Envigado Como un municipio Que promueve espacios Para el disfrute Y mejoramiento De los barrios De la ciudad señorial Realizó la intervención De tres obras De espacio público Se trata del parque Del Trianón Con una inversión De 81 millones de pesos El parque Los girasoles Con una inversión De más de 101 millones De pesos Y el parque señorial Con una inversión De más de 120 millones De pesos Bueno, desde la Secretaría De obras públicas Estamos generando Un mejoramiento integral De los parques infantiles El parque De girasoles Parque señorial Parque El Trianón Donde se va a mejorar La movilidad Atendiendo Pues las necesidades De las personas Discapacitadas Mejorando Los juegos infantiles Y dando un espacio Muy acogedor Para toda la comunidad Estos espacios Se logran Gracias a las obligaciones Urbanísticas Que se exigen A los constructores En la ciudad Como aporte Al desarrollo De más Y mejores espacios Públicos Para la gente En la ciudad señorial Estamos felices Por sumar Al sano esparcimiento De nuestros niños Niñas Adolescentes Jóvenes Y sus familias La invitación Que hacemos Desde la Junta de Acción Comunal Es que a partir De estas modificaciones Que le vamos a hacer A este espacio Nos apoderemos de él Para que lo disfrutemos Para que sepamos De que es un espacio Muy bonito Y que lo utilicemos Nosotros Y evitemos Que otras personas Lo utilicen Con malos usos Entonces la idea Es que nosotros Lo manejemos Lo protejamos Lo cuidemos Y nos sirva Para los niños Para los jóvenes Estos proyectos Se dan gracias Al trabajo decidido De la administración Juntos sumamos Por Envigado Y no dejemos de lado La convocatoria Del proyecto Vis Paraíso Natura Las inscripciones Cierran este próximo 4 de agosto Desde la Alcaldía De Envigado Nos explican A través de este video Y este audio Los lineamientos Y requisitos Que se deben tener En cuenta Para quienes Quieran participar De esta convocatoria Aún estás a tiempo Para realizar La inscripción En la convocatoria Para la primera etapa 272 viviendas De las cuales En esta administración Esperamos poder Desarrollar la mitad 36 viviendas De las cuales 28 serán Adjudicadas Para las personas De la ruralidad Y el restante Será para la reubicación De proyectos Que estamos generando En la zona Son casas de 50 metros cuadrados Que cumplen Con todas las necesidades Básicas de una vivienda Y adicional Cada beneficiario Podría generar Una ampliación Según los planos Arquitectónicos Y lo que hemos definido Para que tengan Aún más comodidad Recuerda Que debes cumplir Los siguientes requisitos Para postular A tu núcleo familiar A la convocatoria Primero Tener una cuota inicial Como mínimo De 10 millones de pesos Dos Vivir actualmente En la zona rural Del municipio de Envigado Y haber residido Durante los últimos 10 años En esta zona Tres Tener un hogar Constituido Cuatro Estar registrados En la base de datos Del CISBEN Número 4 Del municipio de Envigado Cinco Tener capacidad de pago Del valor restante De la cuota inicial Del proyecto Seis El grupo familiar No debe superar Los cuatro salarios mínimos Legales mensuales vigentes Siete No haber sido beneficiario De ningún subsidio De vivienda Ocho No poseer vivienda propia Consulta todos los detalles Términos Y condiciones De la convocatoria En las líneas 324-525-9258 También Puede recibir Información De manera presencial En los sitios Dispuestos En la institución Educativa Las Palmas La ludoteca Pantanillo Y la sede Cruz del Porvenir El horario De atención Será de lunes A viernes De una de la tarde A siete de la noche En jornada continua Y los sábados De nueve de la mañana A una de la tarde Envigado Continúa sumando Al bienestar Y la calidad De los envigadeños Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez Y así llegamos Al final de Juntos Sumamos por Envigado Recuerden Alíagan San Magna Estéreo 97.6 FM Miércoles a las 10 de la mañana Y Tele Envigado Miércoles a las 6 de la tarde Por ahí nos escuchamos Por ahí nos vemos Para contarles Qué viene haciendo El alcalde Braulio Espinosa Márquez Para cumplir Con su plan de desarrollo Hasta la próxima Se llena mi corazón Se llena mi corazón De orgullo Por mi envigado Por mi envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos sumamos Por envigado Por envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos Empezamos Agradecimientos a las 10 de la tarde